Apreciada comunidad educativa del Colegio Mayor de San Bartolomé, un saludo lleno de cariño y admiración, rezando a Jesús de Nazaret se les conceda abundante salud. Saben ustedes que en el colegio nos tomamos muy en serio la formación integral, particularmente todo lo que tiene que ver con la formación académica en las diversas ciencias. Les quiero contar que estudiantes del grado 11, acompañados por su maestro de matemáticas Giovanni Izquierdo, participaron en la colaboración internacional de búsqueda astronómica para determinar si hay o no asteroides que son potencialmente peligrosos. Los quiero animar para que conozcan este semillero de astronomía, para que se acerquen a los estudiantes del Colegio Mayor de San Bartolomé del grado 11 o a nuestro maestro Giovanni Izquierdo, quien les dará mucha información y se puedan vincular con el estudio de los astros del universo, que nos ayuda también a seguir enriqueciendo nuestra formación integral. Dios los bendiga. El semillero de astronomía inició el año pasado, el año 2020. Debido a la pandemia, el área de matemáticas quiso buscar las estrategias que permitieran a los estudiantes sacarlos de esa realidad que estaban viviendo. Es así como por primera parte se buscó generar en ellos el gusto y la curiosidad por la ciencia y por otra parte realizar actividades lúdicas que permitieran hacer uso de la didáctica de las matemáticas. El semillero de astronomía inició con estudiantes de grado décimo, aproximadamente 25 estudiantes. En las actividades que se realizaron durante el año pasado tuvimos encuentros con el planetario de Bogotá, tuvimos una charla con Germán Puerta, divulgador científico de astronomía colombiano sobre ovnis y además se iniciaron algunas actividades con los observatorios astronómicos de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Bosque. Pero veamos primero que todo esta segunda campaña que realizó Distrito Asteroide sobre la búsqueda internacional de asteroides a la cual nuestros bartolinos y bartolinas iniciaron el trabajo. La IASC, International Astronomical Search Collaboration, asignó un espacio muy importante para que universidades, colegios y semilleros de astronomía se sumaran a la labor del Centro de Estudios de Objetivos Cercanos a la Tierra de la NASA. Esta se encarga de monitorear constantemente los asteroides cercanos a la Tierra que para un futuro involucrarán un peligro para el planeta. Nosotros formamos parte de la segunda campaña del Distrito Asteroide organizada por la Universidad Distrital, en conjunto con su observatorio astronómico y junto con semilleros diferentes de Bogotá, Cundinamarca, Medellín, Cajicá, Boyacá, Santander, entre otros. Es importante resaltar que el Colegio Mayor de San Bartolomé actualmente cuenta con dos hallazgos de los 22 conjuntos de imágenes analizados. Estos cumplen con los parámetros establecidos para contar como un asteroide, tanto de movimiento como de imagen. Estos eventualmente fueron nombrados como CMB0014 y CMB0020, haciendo alusión a las siglas del Colegio Mayor de San Bartolomé y al número del estudio. Ahora, hacen parte de los más de 900.000 bautizados en la base de datos del Minus Planet Center de Harvard. Finalmente, queremos agradecer al Colegio por el apoyo brindado para la creación de este semillero y extenderles una cordial invitación a los estudiantes y maestros para ser parte en la investigación de esta enigmática ciencia. Nosotros ya hemos empezado un proceso con nuestros hermanos más pequeños, puesto que si existe un pensamiento científico, existe un pensamiento científico infantil. Y recordar, por último, lo que dijo Alberto Corral. Apaga la luz, eleva la mirada y asómate al universo en una noche estrellada. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.